Bueno, vamos a hacer este dibujo, sí, vamos aquí a entrar al AutoCAD, bueno, de hecho ya lo había hecho yo aquí, lo voy a volver a hacer. Voy a enseñarles cómo copiar una imagen y ponerla aquí, lo vamos a hacer más adelante cuando hagamos una botella de Coca-Cola, sí, entonces para que no estén teniendo que abrir otro archivo. Aquí descargan su examen, copian esta imagen de aquí, se vienen aquí a Paint, toman la aplicación de Paint, lo copian con Control-V y lo ponen guardar como archivo JPG, ¿verdad? Ya que él se los graba como archivo JPG en este caso, pues a mí me lo dejó acá en el escritorio, sí, y yo lo abrí, aquí está, sí, es este, aquí está, ¿de acuerdo? Y es un archivo JPG. ¿Qué es lo que hice? Bueno, entras al AutoCAD y aquí donde dice inserción, sí, le puedes poner aquí enlazar y seleccionas el archivo que quieres enlazar, que es JPG y le pones abrir y le pones aceptar y aquí está, ahí te pone la imagen, ¿no? De lo que quieres enlazar, por ejemplo, ahí está la imagen, ¿sí? Y bueno, pues ya estando ahí, pues es más fácil para dibujar porque ya no necesito estar abriendo varios archivos, abro uno solo a la vez. Entonces, ahora, para dibujar esto, bueno, pues vamos a tener aquí la capa cero, la capa de construcción y la capa de Def Points, ¿no? Entonces, si yo trazo una línea de este punto a este punto que tengo aquí, me voy a dar cuenta que en realidad no son 150 grados, son 162 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la hora que yo dibujé la pieza, aquí está un poco más de frente que cuando yo la dibujé si yo trazo una línea de 150 grados en lugar de 162 grados como está aquí. Aquí en realidad este isométrico está visto un poquito más de frente que como si lo dibujo a 150 grados, pero lo vamos a hacer así. Entonces, bueno, trazo una línea a 150 grados ahí, que en este caso está un poco más inclinada que la que tenemos acá de la imagen de este lado, ¿no? Voy a trazar esta que es de 100, ¿sí? Aquí la trazo de 100, que en realidad va a tener que ser más bien de construcción, ¿verdad? Ahora, puedo hacer esta imagen más chiquita, ¿sí? Si yo la selecciono y la hago más chiquita, porque ¿cómo le puedo hacer para hacerla más chiquita? Bueno, cuando yo la inserto aquí en enlazar, selecciono la imagen, me la va a poner, por ejemplo, aquí, ¿sí? Ahí doy el punto de inserción y aquí hay un factor de escala, ¿sí? Yo digo de qué tamaño la voy a querer, si la quiero muy grande o muy pequeña, ¿sí? Entonces, hay que tratar de hacerla con un factor de escala más pequeño para no tener ese problema, ¿verdad? Y no batallar. Otra cosa es que si yo le doy doble clic, aquí me dice difuminado. Si yo le doy difuminado, se ve más difuminado o se ve más claro aquí la imagen. Entonces, ¿para qué me ayuda eso? Pues me ayuda para ver si la quiero muy tenue o la quiero tal y como la copié. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, aquí la vamos a hacer, pues, de este lado, ¿no? Para que ya la tengamos ahí. Entonces, como les comentaba, me voy a ir aquí a construcción y voy a trazar una línea de 100 a 150 grados, que, insisto, se va a ver distinto a la imagen que yo tengo ahí, porque la inclinación es distinta. y ya después voy a trazar del punto medio hacia abajo una línea de 50 y ahora sí voy a hacer esos isocírculos en capa cero, ¿no? Yo vengo aquí a la capa cero y trazo unos isocírculos que dice ahí que tiene diámetro 20, que es que es irradio 10 y otro isocírculo de radio 20. Ahora, voy a copiar estos isocírculos de este lado. Los tomo del punto medio y los copio en este punto que va aquí y en este punto que va aquí. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahora, estos isocírculos que están aquí tienen radio 20 y radio 35 y salen del centro. Aquí me dice que del centro, precisamente, a una altura de 50, pues, es este punto de aquí, que sería su centro. Voy a hacer esos dos isocírculos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hago un isocírculo de este punto, que son 50 unidades, de radio 20 y otro isocírculo de radio 35, ¿sí? y sale hacia acá 38 unidades hacia enfrente, ¿no? Entonces, trazamos una línea de construcción del centro hacia acá a 150 grados de 38 y hacemos, este, copiamos estos dos isocírculos que tenemos aquí. Los tomamos del centro y los ponemos aquí. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es unir las líneas, ¿no? Entonces, aquí, pues, es de este cuadrante a este cuadrante. Ahí está. ¿Sí? De este otro lado que yo tengo acá atrás, voy a hacer aquí, por ejemplo, pues, si voy a tener que trazar una línea auxiliar, porque si yo trato de trazar una línea aquí, el cuadrante no me va a ayudar. Entonces, tengo que trazar una línea aquí de 90, ¿sí? De 10, no, de 20, perdón. Y luego hacia acá a 150 grados, ¿verdad? Ahí está, de 100. Y esta línea que yo tengo aquí, pues, la voy a pasar acá para cero y ahorita, pues, vamos a tener que recortar, ¿de acuerdo? Ahorita recortamos. Ahora, de este otro lado voy a tener que sacar otra línea. Bueno, acá mejor la voy a corregir. Voy a hacer una línea aquí de 20 y en la intersección, esta línea tiene que llegar a la intersección. Ahí. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, de este otro lado, pues, no se va a ver. La línea que va de este otro lado no se va a ver. Y este de aquí la voy a pasar a capa cero. Ahí está. Y vamos a trazar una línea que va a ir de este cuadrante de aquí, de este círculo, al cuadrante de este círculo de acá, o aquí, a 30 grados. Sí. Y también la vamos a pasar a capa cero. Y de este otro lado también me voy a ir a capa cero. Y voy a trazar una línea. En este caso, viene esto, aquí tiene 6 unidades hacia atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que copiar 6 unidades hacia atrás este círculo que tengo aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, le voy a poner aquí copiar, selecciono este círculo, enter, lo tomo de este punto, y lo copio hacia atrás 6. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos a tener que recortar porque ya fue mucha línea aquí. Por ejemplo, este círculo, pues, si va, no, perdón, este círculo de acá atrás no va, ¿verdad? Este chiquito. No se va a ver. Loquito. Loquito. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué otra cosa no se va a ver? Pues, aquí no, no, no se va a ver, por ejemplo, esta parte de este círculo, ¿no? esta es parte de este círculo de aquí, no se va a ver, va a llegar hasta ahí, y así, ¿no? Y de este lado de frente, pues, está también este círculo de aquí, lo voy a recortar, tampoco se va a ver esta parte de aquí, y la quito entonces, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí se quita, ¿de acuerdo? ¿Y qué más tengo que quitar? Pues, también esta parte del círculo que no se va a ver aquí, ¿de acuerdo? Esta parte de este círculo pequeño tampoco se va a ver. Y de este círculo grande, o este círculo que está atrás, pues, esta parte de aquí tampoco se va a ver. Aquí vemos cómo queda ahí, y pues, no se va a ver esta parte. ¿Sí? Este círculo que viene atrás, pues, no se va a ver en esta parte tampoco. Ahí, ¿no? Esta línea, pues, de aquí tampoco se va a ver. Bueno, ahorita quito esa. Y, ¿qué parte otra vez no se va a ver aquí? ¿Y qué parte otra vez no se va a ver aquí? Vamos a ver. Sí. Ahí está, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Ahora, ya que construimos esa parte, ¿sí? Aquí vemos que la imagen dice que crece 12 unidades hacia atrás. Entonces, voy a copiar esta parte de aquí hacia atrás 12. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es copiar, seleccionamos esta curva con esta línea, con esta. Acá atrás no se va a ver, de todas maneras. Entonces, bueno, no tiene caso copiarlo ahí. Enter, la tomo de este punto que tengo aquí y lo crezco a 30, lo copio hacia atrás a 30 grados, tenemos 12 unidades, ¿no? Y ahora sí voy a recortar, pues bueno, ¿qué tendría que recortar? Esto. Sí. Ahí está, ¿no? Aquí tiene un empalme de radio 8 y esta línea de aquí crece hasta acá, a 30 grados. Ahí está, ¿sí? Y voy a hacer un empalme de radio 8 de esta línea, perdón, de esta curva con esta curva. Ahí está ya. ¿Ok? Ahora, vamos a construir las partes de aquí arriba. La parte de aquí arriba, este, dice que, bueno, que aquí tenemos una cota de 50 y acá tenemos una cota de 55. Entonces, tengo que trazar una línea de construcción de este punto hacia arriba de 55 y de aquí hacia acá de 38. ¿Por qué? Porque tiene de profundidad esta parte 38. ¿De acuerdo? Aquí está, mira, 38 hacia atrás. Entonces, subo 35, 55 con una línea de construcción de este punto y luego trazo una línea hacia atrás de 38. ¿Sí? Y de ahí voy a empezar a construir estas dos piezas de aquí. ¿Sí? Entonces, me voy a construcción y trazo una línea de este punto hacia arriba de 55 y hacia acá a 30 grados de 38, que es la profundidad de esa pieza, ¿no? Ahora, esto dice que es el punto medio, ¿verdad? Entonces, desde el punto medio hacia atrás son 12.5 y luego 14 y para construir esta parte y para enfrente es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer. Entonces, voy a trazar una línea de aquí hacia acá a 150 grados de 12.5 y a partir de ahí voy a trazar un isocírculo que es este de radio 7.5. Entonces, trazo un isocírculo aquí de radio 7.5 y otro y otro de radio 10. Trazo otro isocírculo de radio 10. No, no, no estoy mal, ¿verdad? Uno de 7.5 y otro de radio 15. ¿Sí? Estoy mal aquí con la cota. Entonces, aquí sería un isocírculo de radio 15. Ahora sí. Ahora, lo voy a copiar 14 unidades hacia atrás. Sí, este. El chiquito no se va a ver va a quedar oculto. De este punto hacia atrás a 150 grados 14. ¿Ok? Y voy a trazar una línea que vaya de cuadrante a cuadrante y por este otro lado tengo que trazar una línea que vaya y toque hacia abajo esta curva de este isocírculo que acabo de hacer que tiene un desfase de 6 hacia atrás. Entonces, voy a tener que trazar esta línea recta, ¿no? Entonces, voy a trazar una línea que vaya de este punto hacia acá a 150 grados serían 15 y a partir de ahí va a bajar en línea recta aquí. ¿De acuerdo? ¿A dónde? Al isocírculo que acabo de copiar que en este caso pues es este, ¿no? A 90 grados. ¿Sí? A 90 grados con este isocírculo que tengo aquí. Ahí está. ¿Sí? Lo mismo de este otro lado. Sí, de este otro lado voy a trazar también una línea aquí a 30 grados de 15 y bajo aquí a 90 grados. ¿De acuerdo? ¿A dónde? A dónde tope con esta línea de acá. ¿Dónde la voy a, dónde va a ser? Pues voy a trazar una línea que va a ir de este punto hacia acá a 30 grados. Y ahora sí vamos a recortar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, bueno, antes voy a copiar esta línea, esta línea va a crecer o se va a copiar hacia atrás a 150 grados 10. 10 unidades que es lo que mide, ¿no? Ahora sí vamos a vamos a recortar, ¿de acuerdo? Vamos a recortar pues esto que no se va a ver. Bueno, esto que ya tampoco lo voy a necesitar. a esta parte del círculo que tampoco va. Ahí. Y, bueno, este pedacito de aquí tampoco va. Y, bueno, esto quedó atrás de la pieza esta. Por consecuencia tampoco se va a ver, ¿no? Entonces voy a recortar este pedacito de aquí. ¿De acuerdo? Y aquí va este círculo y va esta línea. ¿Por qué se ve de esta forma? Bueno, se va a ver de esta forma. Aquí me faltó copiar hacia atrás 12. Voy a copiar esta curva que tengo aquí. Enter. La tomo de este punto de aquí. De su centro de este isocírculo y a 130 grados o ahí está a 30 grados perdón 12. ¿Sí? A ver, otra vez la voy a copiar que son 12 que es esta pieza de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, copiar, selecciono esto, Enter, lo tomo del centro del isocírculo y aquí a 30 grados son 12 unidades para atrás. Y ahora sí vamos a recortar. ¿Sí? Como les comento, sí se va a ver un poco más la vista diferente, un poco inclinada con respecto a la del examen. ¿Por qué? Pues porque la imagen del examen no está a 150 grados de inclinación, tiene más inclinación, perdón, está más vista de frente, está a 160 grados más o menos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya quedó esta parte del isocírculo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer la parte de enfrente. ¿Sí? La parte de enfrente ¿cómo quedaría? La parte de enfrente vamos a hacerla. Serían con la línea de construcción trazo 12.5 de este punto hacia acá, 12.5 y 14 más y voy a copiar esto. Bueno, esto más bien. Bueno, esto también ahorita lo hacemos. Lo tomo del centro y lo copio aquí. ¿Sí? ¿Dónde? Pues aquí en este punto. ahí está. ¿Sí? Y voy a copiar esta curva ¿sí? Hacia atrás 14 unidades o más bien voy a tener que volver a trazar el isocírculo. ¿Por qué? Pues porque este ahí son los 14. entonces voy a tratar aquí de hacer un trazar en capa 0 para que quede completo el isocírculo porque si lo copio ahí no está completo. Un isocírculo a partir de este punto de radio 15. ¿Sí? Y ahora sí ya está más completo. Trazamos una línea que va de este cuadrante a este cuadrante y copiamos esta línea hacia atrás de este punto hacia acá a 150 grados ahí 10. ¿Sí? Y vamos a recortar lo que no se va a ver. ¿Sí? 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 Esto de aquí pues no se va a ver. ¿Sí? Ahí vamos. Esta línea va un poco más larga. ¿Sí? Ahí está. Y va a topar donde va a topar con este isocírculo que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? Con este que tengo aquí, con este isocírculo que está aquí. ¿Sí? 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 ¿Sí?